Bienvenidos a un nuevo reto bíblico y les garantizo que este reto bíblico les avivará su fe porque vamos con 50 preguntas bíblicas sobre milagros de Jesús. Así que comencemos. A Jesús le trajeron de Siria atormentados, endemoniados y paralíticos y los sanó. A ciegos, B sordos, C mudos o D lunáticos. Y la respuesta es muy bien, la de lunáticos. Mateo 4, 24 y vamos con la segunda. Segunda pregunta. Jesús, ¿con qué hecho fuera los demonios y sanó a las personas? A con aceite, B con la unción, C con la palabra o D a y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien, la C, claro que sí, los sanó con la palabra. Mateo 8, 16, da fe de ello. Tercera, tercera pregunta. Según el evangelio de Juan, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? Convertir agua en vino, resucitar a Lázaro, sanar al ciego o A y B son ciertas. Vamos a ver y la respuesta es muy bien, la A, convertir el agua en vino. Juan capítulo 2, versículos 1 al 12, siguiente, siguiente pregunta. Jesús conoce a todos los hombres y sabe todo de todos. ¿Cómo se le llama eso? A, omnipresencia, B, omnisciencia, C, omnipotencia o D, omnisapiencia. Pues a esto se le llama, muy bien, la omnisciencia del Señor. Conoce a todos, absolutamente a todos y todo lo que pensamos. Juan 2, 23 al 25, siguiente pregunta. En Capernaum, Jesús sanó a un familiar de un oficial del rey. ¿Cuál era su parentesco? A, su hijo, B, su esposa, C, su suegra o D, su padre. Tiempo y la respuesta era la A, sanó al hijo de un oficial del rey. Juan 4, 46, siguiente pregunta. En una ocasión, Jesús sanó a un endemoniado que a su vez era A, ciego, B, mudo, C, sordo o D, A y B son ciertas. Y la respuesta es la D, A y B son ciertas. Mateo 12, 22, es decir, no solamente eran endemoniados sino que también era mudo y ciego. Siguiente pregunta. ¿Dónde quedaba el estanque donde Jesús sanó a un paralítico? A, en Siloé, B, en Betesda, C, en Horeb o D, en Galilea. Y la respuesta es muy bien, la B, en Betesda, Juan 5, versículos del 1 al 18. Siguiente pregunta. ¿Cuántos panes y cuántos peces multiplicó Jesús para alimentar a una multitud? Cinco panes y dos peces, dos panes y cinco peces, tres panes y cinco peces o cinco panes y cuatro peces. Vamos a ver, la respuesta correcta es la A, con cinco panes y dos peces. Los multiplicó. Juan 6, versículo 9. Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas alimentó Jesús multiplicando los cinco panes y dos peces? A, dos mil personas. B, tres mil personas. C, cuatro mil personas. O D, cinco mil personas. Vamos en tres, dos, uno y la respuesta es la D, cinco mil personas multiplicando solo cinco panes y dos peces. Juan 6, versículo 10. Siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál milagro que hizo Jesús también se lo permitió hacer al apóstol Pedro? A, transfigurarse. B, resucitar a Lázaro. C, caminar sobre el mar. O D, convertir el agua en vino. Y la respuesta es la C, caminar sobre el mar. Mateo 14, versículo 22 al 33. Siguiente pregunta. ¿Qué estaba haciendo Jesús antes de hacer el milagro de calmar la tempestad en la barca? A, orando. B, durmiendo. C, ayunando. O D, predicando. Pues el Señor Jesús estaba ahí en la barca, pero estaba durmiendo. Mateo 8, versículo 23 al 27. Eso sí es tener paz en medio de la tormenta. Siguiente pregunta. ¿De qué región eran dos endemoniados que Jesús liberó a la vez? A, de Gadara. B, de Filistea. C, de Galicia. O D, de Cesarea. Pues estos endemoniados eran de Gadara. Por eso se conocen como los endemoniados gadarenos, según Mateo 8, del 28 al 34. Siguiente pregunta. ¿Quiénes bajaron a un paralítico por un techo y Jesús los sanó? A, sus familiares. B, los saduceos. C, sus amigos. O D, los apóstoles. Si respondiste, la C, estás en lo cierto. Fueron sus amigos quienes lo bajaron por el techo. Lo dice Lucas 5, 17 al 26. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo con el paralítico que le bajaron por el techo? A, lo levantó de su lecho. B, perdonó sus pecados. C, le dio pan y vino. O D, lo abrazó. Pues lo primero que hizo el Señor con este paralítico al verlo ahí frente a él, perdonó sus pecados. Como diciendo, esto es más importante que levantarlo del lecho. Lucas 5, 20. Siguiente. ¿Cómo se llamaba el oficial del rey al que Jesús le resucitó su hija? A, Jairo. B, Gamaliel. C, Nicodemo. O D, Agripa. Pues se llamaba muy bien. Jairo. Marco 5, del 21 al 43. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años había padecido la mujer que Jesús sanó de flujo de sangre? A, 5 años. B, 12 años. C, 20 años. O D, 8 años. Pues esta mujer padecía de flujo de sangre hace 12 años y el Señor la sanó de esa tortura. Marcos 5, del 25 al 34. Siguiente. ¿Cómo fue sanada la mujer de flujo de sangre? A, Jesús la tocó. B, se lavó en el Jordán. C, tocando el manto de Jesús. O D, con aceite de oliva. Pues esta mujer fue sana tocando el borde del manto del Señor Jesús. Marcos 5, 27. Tremenda fe, pero tremendo poder el del Señor. ¿Cuántas veces Jesús multiplicó panes y peces para alimentar a miles? A, 3 veces. B, 1 vez. C, 4 veces. O D, 2 veces. Señor Jesús, muy bien. D, hizo este milagro en dos ocasiones. Mateo 14, 13 al 21. Y Marcos 8, del 1 al 10. Siguiente pregunta. ¿En cuál región sacaron enfermos que tocando el manto de Jesús quedaron sanos? A, en Fenicia. B, en Sidón. C, en Betania. O D, en Genezaret. Pues esto sucedió en Genezaret. Recuerden que no solamente fue la mujer de flujo que lo tocó y quedó sana. No, muchos. Lo puedes leer en Mateo 14, 34 al 36. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto se lo dijo Jesús a la hija de Jairo, a la mujer cananea, a la madre de Jesús o a la mujer samaritana. Pues esta es la fe de la mujer cananea. Ni siquiera era israelita, era una mujer cananea. Y tuvo mucha fe en Jesús. Lucas 15, del 21 al 28. Siguiente. ¿Con cuáles palabras en arameo resucitó Jesús a la hija de Jairo? A, Batita Kumi. B, Tabita Kuni. C, Talita Kumi. O D, Kumita Tabi. Pues Jesús le dijo a la niña, Talita Kumi, ¿qué significa? A ti te digo niña, levántate. Levántate. Y así fue. Marcos 5, 41. Siguiente pregunta. ¿Qué hacía la multitud al ver los cojos, mancos, mudos y ciegos ser sanados por Jesús? A, también pedían sanidad. B, se enfurecieron. C, aperedaron a Jesús. O D, glorificaban a Dios. Pues por lo menos esta multitud lo que hacía era D, glorificaban a Dios al ver tantos milagros. Mateo 15, del 19 al 31. Vamos con las últimas tres. En la alimentación de los cuatro mil, ¿cuántos panes multiplicó Jesús para todos? A, siete panes. B, cinco panes. C, tres panes. O D, nueve panes. Y en esta ocasión utilizó unos pececillos y siete panes. Lo dice explícitamente. Mateo 15, del 32 al 39. Y vamos con la penúltima pregunta. Jesús mandó a Pedro a pescar y de la boca del pez sacó una moneda. ¿Para qué hizo esto Jesús? A, para la ofrenda del templo, para comprar para la Pascua, para pagar el impuesto. O A y B son ciertas. Pues este milagro lo hizo Jesús para pagar los impuestos. El suyo y el del apóstol Pedro. Mateo 17, del 24 al 27. Última pregunta. ¿Cuántos eran los leprosos que Jesús sanó y tan solo uno regresó a agradecerle? A, dos leprosos. B, cinco leprosos. C, tres leprosos. O D, diez leprosos. Y la respuesta es muy bien. La B, diez leprosos y tan solo uno regresó para agradecerle. Así que sí, Jesús hizo milagros en ti. ¿A quién sanó Jesús untándole tierra y saliva? Las opciones son A, a un hombre ciego. B, a un hombre sordo. O C, a un hombre cojo. Terminó el tiempo y la respuesta es la A. A, sanó a un hombre ciego untándole tierra y saliva en los ojos. Juan 9, del 1 al 7. Lo menciona segunda. Segunda oportunidad. Segundo milagro del Señor. ¿Cuál fue el primer milagro que Jesús hizo mencionado en los evangelios? A, sanar a la mujer de flujo de sangre. B, convertir agua en vino. O C, resucitar a Lázaro. La respuesta es la B. Se convirtió agua en vino. Lo dice Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos con la tercera. Tercera pregunta. Dice así. ¿Cómo veía a los hombres el hombre de Bethsaida sanado de los ojos por Jesús? Él los veía A, como árboles. B, como montes o montañas. O C, como fantasmas. Vamos a ver. Y la respuesta es muy bien. La A. Los veía como árboles. Lo dice Marcos. 8 del 22 al 26. Vamos con la cuarta. Cuarta pregunta. Dice así. ¿Cuántos hombres alimentó Jesús con tan solo 5 panes y 2 peces? A. En total fueron 3 mil hombres. B. Fueron 4 mil hombres. O C. Fueron 5 mil. Y la respuesta es muy bien. Multiplicó esos 5 panes y 2 peces para alimentar a 5 mil hombres. Juan 6 del 5 al 13 lo menciona. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿De qué sanó Jesús al hombre junto al estanque de Bethesda? A. Lo sanó de parálisis. B. Lo sanó de sordera. O C. Lo sanó de lepra. A ver, vamos a ver. Y la respuesta es muy bien. A. Lo sanó de parálisis. Juan 5 del 1 al 9 lo menciona. Siguiente. Siguiente pregunta. Dice así. ¿Cuál es el único evangelio que narra que Jesús resucitó a Lázaro? A. Lo narra el evangelio según Juan. B. Lo narra el evangelio según Lucas. O C. Lo narra el evangelio según Marcos. Vamos a ver. La respuesta es muy bien. La A. Solamente lo narra Juan en su evangelio. Juan 11 del 1 al 44 lo menciona. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el ciego que Jesús sanó saliendo de Jerico? Se llamaba A. Timeo. B. Bartimeo. O C. Barrabás. Atención. Termina el tiempo y si respondiste la B estás en lo cierto. Se llamaba Bartimeo. Marcos 10 46 al 52 lo menciona. Siguiente milagro del Señor. ¿Cuántos de los 10 leprosos sanados por Jesús regresó a agradecerle? A. Regresó un de los leprosos. B. Regresaron cinco de los leprosos. O C. No regresó ninguno de los leprosos. Y la respuesta es muy bien. De los 10 tan solo regresó uno para agradecerle. Lucas 17 del 11 al 19 lo menciona. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía encorvada la mujer que Jesús sanó en un día de reposo? A. Tenía 15 años encorvada. B. Tenía 18 años encorvada. O C. Tenía 24 años encorvada. Pues imagínense ustedes. Tenía 18 largos años con esta condición. Lucas 13 del 10 al 13 menciona el milagro de Jesús sobre esta mujer. Siguiente pregunta. Dice así. Jesús resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Nahín. Y también resucitó a... Pues resucitó a Lázaro, a la hija de la viuda de Nahín. Y también a la hija de Jairo. Lo dice Lucas 7, Lucas 8 y Juan 11. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. Dice así. ¿Qué es la hidropecia? Ojo, la hidropecia. De la cual Jesús sanó a un hombre. Vamos a ver y la respuesta es la B. La hidropecia es retención de líquido. Lo dice Lucas capítulo 1, versículo 6. Para que veas que para el Señor no hay nada imposible. Siguiente pregunta. Siguiente milagro. ¿Cómo se llamaba el siervo del sumo sacerdote al que Jesús le sanó la oreja que le había cortado el apóstol Pedro? Cabe aclarar. A. Se llamaba Teófilo. B. Se llamaba Filemón. O C. Se llamaba Malco. Pues se llamaba C. Malco. Juan 18, versículo 10, menciona este milagro de Jesús. Siguiente, siguiente milagro. Siguiente pregunta. Dice así. ¿Qué milagro hizo Jesús con el hijo de la viuda de Naín? Vamos a ver las opciones. A. Le dio vista. B. Lo resucitó. O C. Le sacó los demonios. Pues la respuesta es muy bien la B. De hecho, por ahí ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Lo resucitó. Lucas 7, del 11 al 17. Siguiente pregunta. Dice así. ¿Qué milagro o señal hizo Jesús delante de los apóstoles Pedro, Jacobo y Juan? A. Voló. B. Se desapareció. O C. Se transfiguró. La respuesta es la C. Muy bien. Se transfiguró delante de ellos. Mateo 17, del 1 al 13. Menciona que cambió su forma. Se volvió un ser resplandeciente. Siguiente pregunta. Jesús sanó al siervo de un sin siquiera ir hasta él. A. Al siervo de un centurión. B. Al siervo de un gobernador. O C. Al siervo de un samaritano. Y la respuesta es muy bien. Estaba súper fácil, ¿cierto? Sanó al siervo de un centurión solamente con decir la palabra. Lucas 7, del 1 al 10. Siguiente pregunta. ¿A dónde les permitió ir a los demonios que Jesús expulsó del gadareno? A. Al hades. B. A los cerdos. O C. A y B. Son ciertas. Pues la respuesta es la B. A los cerdos. Y después estos se precipitaron por un peñasco. Lucas 8, del 26 al 33. Siguiente, siguiente. Milagro de Jesús. ¿Qué condición tenía el hombre que Jesús sanó un día de reposo? A. Era un endemoniado. B. Era un paralítico. O C. Tenía la mano seca. Pues si respondiste la C, estás en lo correcto. Muy bien. A un hombre que tenía la mano seca. Lucas 6, del 6 al 11. Ya saben todo lo que se formó por esta sanidad. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que Jesús reprendió para que hubiera gran bonanza? Las opciones son. A. Reprendió las olas y el viento. B. Reprendió el granicio y el aire. O C. Reprendió el fuego y los montes. Terminó el tiempo y muy bien. La respuesta es reprendió las olas y el viento porque los apóstoles creían que iban a negar. Lucas 8, del 22 al 28. Siguiente, siguiente. Milagro del Señor Jesús. Dice así. ¿Cuál familiar del apóstol Pedro tenía fiebre alta y Jesús le sanó? A. Su esposa. B. Su sobrino. O C. Su suegra. Pues la palabra es clara. Dice que Jesús le sanó la suegra a Pedro. La C. Lucas 4, del 38 al 39. Siguiente, siguiente pregunta. Dice así. ¿De qué sanó Jesús al hombre que le dijo? Si quieres, ¿puedes limpiarme? Lo sanó de A. Sarna. B. De lepra. O C. A y B son ciertas. Vamos, vamos en 3, 2, 1. Tiempo. Y la respuesta es muy bien. Lo sanó de lepra. Lo dice Lucas en el capítulo 5, versículos 12 y 13. Siguiente, siguiente oportunidad, siguiente pregunta. ¿Cuál milagro hizo Jesús el día que llamó al apóstol, a Pedro, a ser apóstol precisamente? A. La gran cosecha. B. La gran pesca. O C. Ni A ni B son ciertas. Vamos a ver, la respuesta era muy bien. La B. La pesca o la pesca milagrosa o la gran pesca, porque toda la noche habían intentado y no habían pescado. Lucas 5, del 1 al 11, lo menciona. Siguiente pregunta. Jesús sanó a un sordo mudo gritando, efata. ¿Qué significa esta palabra? A. Da gloria a Dios. B. Aleluya. O C. Sé abierto. Pues, efata significa, sé abierto. Así sanó al sordo mudo. Marco 7, del 31 al 37, lo menciona. Vamos con las últimas 3 preguntas. Dice así. ¿Cuál planta se secó cuando Jesús la maldijo por no tener fruto? A. La vid, o sea, la planta de la uva. B. El olivo. Pues, por no tener fruto, Jesús maldijo a la higuera y ésta se secó. Mateo 21, 18 al 19, lo menciona. Y vamos con la penúltima. Penúltima pregunta, atentos. ¿Cuántos hombres alimentó Jesús con solo 7 panes y unos peces? Y la respuesta es la A a 4000, Mateo 15, del 32 al 39. O sea que Jesús hizo dos veces el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Última, última pregunta. Dice así. ¿Qué dijo Jesús en arameo cuando resucitó a la hija de Jairo? A. Dijo la tita Kuni. B. Dijo talita Kuni. O C. Dijo tabita Kuni. La B. Dijo talita Kuni en arameo. Marcos 5, 41. Y démosle alabanza al Señor por su enseñanza. Vamos con una pregunta bonus. Es decir, vamos por 26 preguntas en total, ¿vale? Responde en los comentarios esta pregunta. La pregunta es la siguiente. Dice así. ¿De dónde era la mujer a la que Jesús le sanó su hija y le dijo, grande es tu fe? Dios te bendiga y recuerda, Cristo al comando.